Estamos ya de regreso. El periodo electoral inició esta semana, se abrió ya formalmente lo que va a ser el proceso de elección y de renovación política de 2018. Presidente de la República, gobernador en el caso de Guanajuato, Congreso Federal, Congreso de los Estados, aquí también es el caso, y presidencias municipales. Hace tres años platicamos con Sergio Asencio Barra, quien hoy está aquí en el estudio, irapuatense, empresario, fundador de una organización no gubernamental que se llama Pasión por Irapuato. En aquella época te interesaba ser el candidato, Sergio, me voy a permitir recordarlo, por el Partido de Acción Nacional, buscabas la candidatura al alcalde, no se dio, se armó ahí todo un lío en Irapuato y ninguno de los que aparecieron inicialmente levantando la mano quedó, surgió un candidato emergente que fue Ricardo Ortiz, soy alcalde. Pero bueno, tú quedaste muy comprometido, interesado en intentar gobernar tu municipio, tienes el blanco muy puesto en eso, la meta. Entonces, ¿vas a intentarlo otra vez? Gracias, gracias, Arnoldo, muchas gracias a tu auditorio por la invitación, así que siempre me siento muy cómodo con amigos como tú, estando aquí en tu programa, y aparte de que es muy bien visto y con mucha influencia en todo este sector que tanto platicamos. Muchas gracias, Arnoldo. Arnoldo, mira... Razón de más para hablar a fondo del tema. Sí, 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 tenemos que... Ya llegan los tiempos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Digo, hay mucho interés en que yo pueda participar por mi municipio, ahorita actualmente estoy trabajando mucho con el tema de Pasión por Irapuato, que es algo que le estamos haciendo unos grandes proyectos para poder trabajar. Te quiero decir que tenemos una dependencia muy fuerte, el sector automotriz, prácticamente el 70% de nuestra economía, casi el 70% de nuestra economía depende del sector automotriz. Ya las fresas no son el emblema de Irapuato. No, ya no hay nada, o sea, nuestro sector agroalimentario pasó al 30%, y me preocupa mucho, Arnoldo, me preocupa mucho que en mi ciudad pueda suceder lo que sucedió en 1994, que dependíamos de la industria de la maquila, del ropa, vienen los chinos, se llevan las empresas, y bueno, pues con este tema de Donald Trump que le quiere poner un arancel, con el tema de la industria japonesa que, pues, que ahí está, pero pues se puede ir, ¿no? O sea, seguimos, insistimos en poner todos los huevos en la sola camasta. Seguimos insistiendo en eso y traemos un proyecto padrísimo, traemos un proyecto padrísimo donde les metemos... Tú ves al municipio como factor de cambio en estos grandes temas macroeconómicos, ¿se puede influir desde el municipio? Sí, por supuesto, Arnoldo, hay un proyecto muy bonito que lo estamos haciendo con grandes empresarios, no solamente de Irapuato, sino a nivel internacional, para poder meter el turismo a Irapuato como una tercera pata, y eso es lo que me lleva a pasión por Irapuato para poderlo lograr. Queremos rehabilitar los túneles que están conectados a las principales iglesias de nuestra ciudad con el museo... Ahora ya hay muchos hoteles, nuevos hoteles que son de negocios, pero también podrían servir para el turismo. Pero, por supuesto, podemos recibir y podemos alojar a toda esta gente, traemos el proyecto del zoológico, traemos el proyecto del fútbol, que también estamos teniendo mucha participación ciudadana para poderlo lograr. Y bueno, que tengamos... Regresar la trinta a primera. Efectivamente, efectivamente, con una participación de las diferentes empresas, y pues que se haga un proyecto ciudadano para que también le metan la lana a las empresas, pues sabemos que estamos viviendo una bonanza económica, pero pues que le metan para poder jalar eso, ¿no? Los municipios son pobres, son pobres de recursos, se les va todo en sueldos, ya ni obra pública pueden hacer bien si no llega la ayuda estatal y federal. Sí, efectivamente. ¿Cómo le harías? ¿Cómo podrías detonar un cambio desde el ayuntamiento? Mira, Cuato trae un presupuesto aproximadamente de 1.500 millones de pesos, 1.560, si mal no recuerdo, el último año. Es muy poco, Arnoldo, es muy poco porque son prácticamente 503 millones de pesos de sueldos. Necesitamos apostarle un poquito más para que tengamos esta derrama económica constante. Estoy seguro que por el turismo la vamos a poder lograr. Si nosotros logramos consolidar ese gran proyecto que tenemos en el Inforum, para poderlo terminar, para poder generar gente... No ha cuajado, ¿verdad? Se quedó ahí un poco a medias. No llegan a ser lo que tiene León. La verdad, yo te puedo decir que está un 60%. Hay mucho por meterle. Y desgastablemente no podemos cobrar. Se queda en la orillita siempre de dar el brinco, ¿no? Las inercias lo siguen arrastrando. Les digo que hacemos lo más difícil, pero no sabemos vender. Tenemos unas rutas padrísimas de la hacienda de la fresa, del tequila, pero no sabemos venderlas. Tenemos un Fresibus, aquí en León no tienen este City Tour tan bonito que tenemos, pero no lo sabemos vender. Nos tenemos que enseñar a vender. Oye, a ver. Muchos años el PAN gobernando Europa, todavía no ha habido alternancia. ¿Tú buscarías ser candidato del PAN? ¿Querrías alinear el proyecto en ese sentido? A mí me encantaría poder trabajar para mi ciudad, y lo sabes perfectamente. Porque no eres panista. En muchas ocasiones lo hemos... Recuerdo que no eras panista. No, pero sí soy simpatizante de Acción Nacional, por muchas razones. Digo, el abuelo de mi señora, que fue fundador de Acción Nacional en Salamanca, y me gusta mucho el principio de dignidad humana, y el principio de un bien común, y me agrada, me agrada. Hay que esperar. Digo, tenemos que ver el tema del alcalde actualmente, la que sí va por la reelección. Yo creo que está haciendo un buen papel para ir a Poato, porque se ven las obras. Pero se ve una crisis de seguridad, que es general, y que todo el mundo dice que... Nadie asume una responsabilidad propia, y hablan de la situación general, pero sí se puede hacer mucho. Creo que incluso Ricardo ha tratado de dignificar a la policía con este asunto, de mejorar los salarios. Tiene los mejores sueldos de todo el estado. Pero la cuadratura del círculo sigue complicada. Pero viene también lo de la policía militar, y eso también nos va a ayudar. Son 3.400 elementos que van a ayudar. Porque aunque físicamente está de negro, Poato, vienen al estado. Sí, vienen al estado, pero yo creo que ya la inseguridad se la va a pensar dos, tres veces. A ver, pero ideas renovadoras en esa materia, las ves también. Has hablado con especialistas también. ¿Cómo mejorar el tema de la prevención, por ejemplo? Sí, de hecho, le estamos por presentar al alcalde un proyecto con los activos que se tienen actualmente y con el SECOM. Es una inversión mínima por cada una de las patrullas para generar circuitos y que generemos a cinco minutos de cualquier siniestro podamos estar en la bronca como tal y, pues bueno, con el apoyo de la policía de manera aleatoria. El GPS le dice a la patrulla por dónde transitar. Si requiere un apoyo, a cinco minutos estará. Si requiere apoyo de su siguiente compañero, a diez minutos tendremos monitoreada toda la ciudad en zona pavimentada exclusivamente. Habrá que hacer una inversión más fuerte en la zona de comunidades donde contamos con terracería porque hay que meterle a las cuatrimotos para poder generar un margen de mayor seguridad en nuestro municipio. Bueno, y ya platicaste con el dirigente municipal del PAN, con el dirigente estatal. ¿Cómo va a hacer ese camino? Tenemos muy buenas amistades. ¿Saben ellos qué quieren? ¿O se están enterando ahorita? No, tenemos muy buena amistad. Tengo muy buena amistad con el alcalde. Me llevo muy bien con él. Estaremos esperando sus decisiones. ¿Ve con buena ley la competencia? Pues no, es que no es como competencia. Digo, en dado caso, si él toma la decisión de no reelegirse, pues un tema de que podríamos platicar con la continuidad que se le pueda dar. Te repito, yo considero que el alcalde está haciendo bien las cosas en Irapuato. Pues sí, digo, el tema de las obras, pero son inconvenientes que suceden en cualquier lugar por hacerse. Pero sí venimos de un cambio muy radical, muy para bien. Las últimas tres administraciones, me atrevo a decir que es la mejor y se le está metiendo. Y ahí están las obras. No nos hemos endeudado. No hemos pedido lana a los bancos. Y el que no tengamos esos créditos, pues también nos ayuda para el desarrollo del municipio. ¿No deberías continuar el trabajo, Ricardo, en un momento? Sí, nosotros le estamos haciendo ahorita una propuesta actualmente que ya metimos un documento donde sugerimos que la dirección de turismo se crea una supersecretaría para que podamos generar más recursos y que podamos tener más dinero todos en el bolsillo para generar una mejor ciudad. Tú eres empresario, también has construido hoteles, desarrollado el desarrollo inmobiliario en general. ¿Qué se puede hacer desde el sector privado? Si no pudieras... También pueden alinearse el sector privado y el gobierno para estos retos que tiene una ciudad como Irapuato. Híjole, por supuesto. Mira, te voy a decir algo que escuché hace tres semanas de Juan Domingo Beckman. Sin necesidad de que los empresarios solo vean la posibilidad de negocios. Sí, sí, sí. No, no, no. Digo, yo haría un lado a los empresarios que quieren lucrar con nuestro municipio porque no es la idea, sino que le metamos. Hace algunos días tengo la fortuna de ser consejero del Grupo Banorte y estuvimos en una reunión con Juan Domingo Beckman, el dueño de José Cuervo. Y él insistía de que si queremos un mejor México, es momento de que los empresarios nos involucremos en la política. Esa es la manera en que vamos a mejorar. Te repito, es lo que nos sucede, por ejemplo, en Irapuato y lo hemos platicado con el alcalde y con mucha gente. Tenemos las cosas para poder generar el recurso, pero no sabemos vender. Nos tenemos que enseñar a vender. O sea, ya tenemos el informe, ya tenemos el zoológico, ya tenemos el Sergio León Chárez, ya tenemos los túneles que están tapados en el centro. No sabemos vender. Entonces, llegamos a lo más complicado. ¿No le suena a Ricardo un poco como crítica? No, 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 no. Ricardo es una excelente persona y muy buena relación con él. Te mando a felicitar Carlota Salazar Botello y dice que qué más harías por la ecología en Irapuato. Ha habido broncas ahí de que tumban árboles en las obras. Hay un proyecto muy bonito de pasión por Irapuato que se llama Una persona, un árbol, donde estamos incitando a toda la sociedad a que cada uno de los habitantes sembremos un árbol. También, como tú sabes, Irapuato es pionero ahorita en el crecimiento industrial, Arnoldo, pero también nos está creciendo el tema de la contaminación. Por razones naturales, tenemos unos calores horribles y tenemos unos vientos secos. Entonces, consideramos que con el verde vamos a afundir. ¿Inundaciones cada año? Sí, sí, sí. Ya se está resolviendo el tema con los drenajes pluviales que se están metiendo en el tercer cinturón y ahorita actualmente con Lázaro Cárdenas. Pero consideramos que esto nos va a dar una mejor calidad de aire y vientos más frescos, que es lo que necesitamos. Y está funcionando muy bien ese proyecto. Bueno, ahora vamos a la parte delicada. ¿Qué pasa si el PAN no te apoya? Si el PAN no abre sus puertas a la posibilidad de que haya alternativas a Ricardo Ortiz. Si Ricardo se reelige, ¿te esperarías tres años disciplinadamente? ¿Buscarías la posibilidad por otro partido político? ¿Qué has pensado? ¿Te han buscado otros partidos? Sí, pero yo tengo una afinidad con acción nacional. No habría eso. Estoy sincero. ¿Y ser independiente? A mí me gusta. Me gusta acción nacional. Me gusta. Tengo que ser convincente con mi pensamiento. Si el alcalde decide reelegirse, yo lo estaría apoyando desde mi barrera. Yo, como siempre, le seguiremos entregando los proyectos porque lo más importante para mí es que mi entorno esté bien. Si Mirapuato está bien, yo voy a estar bien. Les digo, oye, pues es que yo no voy a vender mis negocios para irme a vivir a otra ciudad sabiendas que me puede ir mejor. Yo estoy cómodo en mi ciudad. Ni tampoco me voy a ir a vivir a otro lugar. En los Estados Unidos, como se están yendo los principales patrimonios irapuatenses por tema de inseguridad, vamos a pelear, vamos a luchar por el tema de la inseguridad y vamos a trabajar por el tema de que tengamos este beneficio económico como ciudad y que si la industria automotriz se llegase a ir, como se ha ido en todos los lugares, Arnoldo, tú sabes que fue en Detroit una industria muy pujante de toda la ciudad. Se fue y ese tema se convirtió en una ciudad fantasma. España, el mismo Brasil. Digo, ¿por qué se nos va a quedar a nosotros? Esperemos que se queden muchos años, pero sin embargo no lo estamos sabiendo capitalizar, que eso es lo más importante. Pero sí sería la idea seguir trabajando por el municipio. Estoy convencido que esa es la manera que vamos a tener una mejor ciudad. Se le va a hacer la lucha en esta de buena lid y ya verás los resultados. Mira, me gusta mucho lo del Frente Amplio. Me gusta mucho esta alianza y movimiento ciudadano. Yo creo que Acción Nacional siempre ha estado abierto a los ciudadanos. Tú sabes perfectamente a los empresarios, Carlos Medina, el mismo Maquillo, Vicente Fox. Pues yo creo que tenemos mucho por aportar. Luego hubo una época después de ese arranque que se cerró un poquito. Que ya se cerró un poquito, ¿verdad? Y ya quedó como que el club de Toby, ¿no? Pero yo siempre me he sentido muy cómodo. He ido a los talleres. Tengo una excelente relación con Humberto Andrade. Una amistad de muchos años. ¿Sabe Humberto que quiere ser candidato a alcalde? Siempre respetando los lineamientos, ¿no? Si el alcalde decide ir, lo estaremos apoyando. Si el alcalde decide no ir, pues estamos listos para darle para adelante. Y ahí está Poncho Ruiz Chico también, que es secretario general del partido. Poncho, ahí está haciendo su buena chamba ahorita. Hace tres años también estaba en esta competencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que fue una terna, ¿no? Que llegó al final con Luis Vargas y Ricardo y tu servidor. Pero me he sentido... ¿Le está dando oportunidad al pan a los jóvenes en tu opinión? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que en los talleres y los diferentes liderazgos que hay en la acción nacional. En candidaturas también hay chavos ahí que están muy pujantes para poder generar las cosas diferentes. Y hay un buen interés por los empresarios también. ¿Te invitamos cuando se abran las reglas del juego? ¿Te parece? Por supuesto. Creo que ya es la verdad de esto. Sobre todo hay que esperar la decisión del alcalde, ¿no? Y eso ya nos va a abrir el panorama. Y estamos dispuestos a trabajar por el municipio. Por supuesto que sí, estamos conjuntando el proyecto. Y me encantaría poderlo lograr, pero sí quiero ser institucional en el tema de respetar la decisión del alcalde en ese sentido. Muy bien. Sergio, te agradezco mucho. Quiero que se hable con toda apertura de tu proyecto. Y veremos cómo se va desenvolviendo. Te lo agradezco mucho, mi estimado Arnold. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Sergio Asencio Barba, joven irapotense, empresario. Bueno, pues con muchos logros ya a su edad. Y también con estas intenciones de incursionar en la política. Usted lo escuchó. Regreso en un momento. Regreso en un momento. Regreso en un momento.